Dicen que soy un delincuente Morir la gente es lo que habla Por mí que habla y que comente Porque a nadie le debo nada Gracias a Dios le doy porque él me trajo ataque No me dejo solo y me di cuenta Quién está pa' ver Dicen que soy un delincuente Morir la gente es lo que habla Por mí que habla y que comente Porque a nadie le debo nada Gracias a Dios le doy porque él me trajo ataque No me dejo solo y me di cuenta Quién está pa' ver Por diablo que chereo Cogí dinero y me bajaron el teo Ya me era el rey del trapeo Ahora soy un diablo y la prensa me quiere ver preso Y hablan mierda de mí pero no hablan del congreso Soy un delincuente el rifle siempre en mi casa Tantos cabrones que me odian y que siempre me amenazan Y no me voy a dejar matar y voy a ver a mí yo crecer Y también me necesita mi mujer Mi noy no para de llorar, sé que fallé Voy a quedar a su ángel y me convertí en lucifer Me cancelaron el show y en la prisión me quedan más Y me buscaron por mi letra y me metieron el pie Pero 50 millones y la mundial ya coroné Y qué me van a hacer Estoy borracho de poder Dicen quién este se cree Dicen que soy un delincuente Hoy la gente es lo que habla Por mí que hablen, que comenten Porque a nadie le dejo nada Gracias a Dios le doy porque él me trajo hasta que No me dejo solo y me di cuenta quién está pa' ver Llega un charter privado a la pista de asterrizaje Desembarque individuo, conocido personaje Un Cam del TS6, se siente mal que el equipaje De oficiales de aduana, preguntan que cuánto en efectivo traje Disculpe oficial, no recuerdo cantidad exacta Vengo cansado del viaje, un más rato no me hace falta Si hay más de lo debido, pues cerré por ti sin forma Tiene mal el papel, disculpa, no leí las normas No hay nada que esconder, yo ando totalmente legal Jefe, yo soy cantante, yo vengo de trabajar Confíquenlo si quieren, con él se pueden quedar Pero no venga a arrestarme porque se quieren pautar Se lucraron, juraron de mí mientras hablaron Y yo callao' me quedé Difamaron, mutaron, hasta me trancaron Pero allá arriba hay un güey Que todo lo veo A nombrar el padre alí Pretende meterme el pie Pero no van a joder Y aunque digan que soy Un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios Por hoy estás donde estoy Y voy a seguir con mi tumba Y con mis ojos colorados Con lo mío activado Ustedes dos me lo han dado Ua Dicen que soy un delincuente Morir la gente es lo que habla Por mí que hablen, que comenten Porque a nadie le debo nada Gracias a Dios le doy Gracias a Dios le doy Porque él me trajo ataque No me dejo solo y me di cuenta Quién está pa' ver Dicen que soy un delincuente Morir la gente es lo que habla Por mí que hablen, que comenten Porque a nadie le debo nada Gracias a Dios le doy Porque él me trajo ataque No me dejo solo y me di cuenta Quién está pa' ver Una vez alguien dijo Que la clave del éxito es la calma Y que vendría sin aviso Sin bandera y sin alarma Que no me desespere, M Digo algo del ojo por ojo Y del que ayer muere Pero sabe cuántos inocentes mataron Que nunca dispararon Y cuánto hemos hecho más de lo que escribo Y seguimos vivos Y es que los refranes generalistas Son para soldados Que no nacieron para ser generales En fin Si intentamos no ser otros más Todo se define en resistir En soportar sin medir Cambiando tantas cosas Que a veces sientes que dejas de existir Fracaso no Rendirse no Matarlos no Vengarlos no Odiarlos no Yo sé que existe un dios Pero y si no No es lo mismo dudar que no creer Por eso no permito que nadie subestime mi fe Tengo muertos que dieron más problemas estando vivo Pero tengo vivos sueltos que darían más problemas estando muertos Y eso es sin hablar de sus amigos Que saben ustedes de brincarles los sueños por las regresiones De levantarse a contar las cabrones días de tu sentencia Para volver a aplastar estos cabrones Jamás entenderán de lo que hablo Pero si sigo vivo Es porque dios ha luchado por mi vida Mucho más de lo que ha luchado el diablo Amén Friquendo Caponi Farruko Friquendo 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 Real estaba muerto Diste cabrón Brrr, brrr Braime de farru Era ibe easy Braime and Cell Real estaba muerto, viste Lo intocable En la prisión y en la calle, viste cabrón Brrrr Ah Lo único que me puede juzgar es dio Aunque un éxito cambie contra mi No temer a mi corazón Y aunque contra mí se levante De estar enunciado Amén El sistema nosotros no nos corrompe papi Nosotros nunca vamos a chotearle Real hasta la muerte cabrón